Este es una obra de más de 32 millones de bolivianos que el gobierno nacional entrega hoy a ustedes. Ustedes dijeron en octubre del 2020 queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno entregando obras para el municipio de Yapacaní. Hemos devuelto la confianza al pueblo boliviano de que hay un gobierno que trabaja por la salud de las bolivianas y los bolivianos. 99% de todas las unidades educativas en todo el país ya están pasando clases presenciales y semipresenciales, hermanas y hermanos. La economía está mejorando, pero los medios de comunicación locales no reconocen ese crecimiento, lo que estamos haciendo. Pero sí, quienes reconocen son los medios de comunicación internacional, que ya han publicado en la revista The Economist. Ha salido un artículo donde dice que Bolivia no solo es el país más preparado, hermanas y hermanos, para enfrentar los efectos negativos de la guerra Ucrania-Rusia. Sino que también, hermanas y hermanos, Bloomberg también ayer lo ratificaba. Bloomberg es un medio de comunicación internacional especializado en economía, que dice que Bolivia es el país que tiene la menor inflación en toda la región. Y es de esa manera que le queremos poner el punto.